En el Kennedy Space Center. Y por supuesto, una de las curiosidades es la tienda más grande de artículos espaciales del mundo. Que está además vinculada directamente con la NASA. Que tiene además, como parte de sus artículos, cosas representativas de lo que fue la misión. Por ejemplo esto. Pelotitas de golf. Y uno dirá, Nelson, ¿pelotitas de golf? Sí, hubo un astronauta que jugó al golf durante todas las misiones a Apolo. Fue Alan Shepard. Que fue el primer hombre que salió al espacio justo con Ruth Grison. Y fue el que llevó un palo 6 de contrabando y una pelotita de golf. Acá la tienen. Esta es la réplica de lo que quedó en la Luna. Vaya a saber dónde, porque él golpeó y no se la vio más. Perfecto. Seguimos con más cosas. Otras de ellas, al margen de gorras y demás, los termos. Los termos que llevó la misión. Que era realmente muy importante porque tenía que ver con, no solamente el agua, el líquido que se llevaba, sino con la temperatura. Que allí jugaba un rol muy importante. Así que fueron termos dedicados para, especialmente diseñados para ser útiles en el espacio. Bueno, acá están. ¿Sí? Bien. Seguimos. Bueno, gorras. Estas gorras las llevaron los astronautas. Camisas, camisetas. Todo esto tiene que ver ya con souvenir de la NASA. Pero quiero mostrarles, David, si me acompañás, un elemento. Tenemos que ir hasta la otra punta, ¿sí? Lamentablemente en cuanto al trayecto. Pero hoy, ayer, y en estos días hubo mucha gente que me pregunta, ¿cómo son las lapiceras estas diseñadas para escribir contra la gravedad? En un lugar donde no había gravedad. Y eso se pensó. Y fue uno de los adelantos técnicos que trajo la misión Apolo. Es decir, la misión Apolo no solamente trajo como hazaña el llegar a la Luna, sino que trajo adelantos técnicos de real importancia y curiosidad. Bien, vamos aquí a las zonas de las lapiceras. Están aquí. Bueno, hay, por supuesto, lapiceras aniversario. Los costos son enormes, ¿no? Miren ustedes, 900 dólares. ¿Sí? Así que, no. Esto, no. Anteojos de los que usaron los astronautas. Son todas réplicas originales. ¿Bien? Ahí están. Por supuesto, todos con sus marcas. ¿No es cierto? Lapiceras con memorabilidad. Pero, si venís para aquí, vamos a encontrar... Estamos en el medio de la gente. Esta. La Fisher Space Pen. Esto es uno de los adelantos que se produjo como consecuencia del Apolo. ¿Por qué? Porque esta lapicera escribe en una atmósfera sin gravedad. Escribe para arriba. ¿Correcto? Esto no existía con esta calidad antes del Apolo. Ahora existe. Usted la tiene acá y en otros lugares. ¿Sí? La dejamos.